Vamos a probar el pan. ¡Ay no! Este no es... ¡Qué rico! ¡Delicioso! Hola tesoros, que os traigo hoy el pan de calatrava con frutas. Sí, sí, con frutas por arriba. Ya veis qué rico. Es cocina de aprovechamiento. ¿Quién no tiene en su casa huevos? Pan, leche. Sobre todo, pan duro. Y como el protagonista, ¿quieres el pan? El panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con... Así es que, ¡vamos con la recetita! Bueno tesoros, aquí están los ingredientes. Vamos a usar 6 huevos, 2 vasos tamaño de agua de leche, usaremos azúcar, ya veréis las cantidades. Como os he dicho antes, es cocina de aprovechamiento. Cogeremos fruta que teníamos por ahí. ¿Veis? Yo voy a coger el melón, una pera y una manzana. Y pan duro. Duro o casi duro. ¿Oís el ruido? Y un molde, de estos que se le quita el culito. Voy a estrenar este, ya que no tenía los míos aquí, al final me he comprado uno. Veréis que sencillo. Y como os he dicho antes, el gasto de esta super tarta buenísima es de no llega a 2 euros. 2 dólares. Vamos a empezar. Con la fruta la pelamos y la hacemos toda a trocitos pequeñitos, así tamaño de mi uña, chiquititos. Y ahora cuando hemos troceado todas las frutas, podéis coger las frutas estas que ya están maduras, que casi decís, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿las voy a tirar? Pues las cogeis. Ahora, las todas troceadas, le vamos a añadir un vaso colmado de azúcar. Y esto lo vamos a dejar ahí a fuego medio y vamos a ir moviendo. Y como hay dos frutas que no tienen mucha agua, que es la pera que he puesto y la manzana, le vamos a añadir también un dedito de agua, pero nada, un dedito chiquitín. Vale, esto esperamos. Vamos a hacer lo otro. Para quienes no conocéis la receta esta, ya veréis que es súper fácil. Bueno, ahora he puesto yo ahí los 6 huevos, le voy a añadir un vaso colmado de azúcar, un vaso de azúcar, y le voy a poner dos vasos de leche. Uno, dos vasos de leche, equivalente a medio litro de leche. Dos vasos de leche. Y ahora esto lo voy a triturar con la turnis, la batidora. Pero mientras vamos a triturar esto, vamos poniendo el horno a precalentar a 180, que lo vamos a utilizar durante media horita. Y os diré que esto que acabo de hacer yo, 6 huevos, medio litro de leche y el vaso de azúcar, ya lo pondríais en el molde con caramelo y sería un flan. Y veis, las frutas van hirviendo. Ahí tienen que quedarse, se tienen que hacer color caramelo, marroncito. Ahora, para esta medida, yo utilizaré una barra de pan. ¿Veis? Así, las dos sobras de pan duro. Eh, a ver, os cuento. Si la tarta, el pan de calatrava, lo vais a querer muy compacto, espeso, se le pone más pan. Si lo queremos más esponjoso, menos pan. Para esta cantidad, esta cantidad de pan. Ahora, cuando ya veis que burbujea, le ponemos el fuego a tope. Y estar pendientes de ir moviéndolo. Tiramos los trozos de pan aquí dentro. Y queremos que se nos empapen. A ver, yo en mi trabajo muchas veces esto, ahora cogeis la batidora y lo podéis triturar. Perfectamente. Y se queda más mazacote, como si fuera un flan espeso. Pero la gracia del pan de calatrava es que se vean los tropezones de pan. Aquí lo vamos a dejar mientras se nos acaba de hacer la manzana, que se nos haga blandito. Y mientras en el molde este, el molde que tengáis vosotros, en el molde lo vamos a pintar de mantequilla. Y si no tuvierais mantequilla, pues de aceite. Vamos a pintarlo. Y recordad que si os está gustando el vídeo, me hagáis un like, porfis, con dislike, unos sombritos. Vale, listo. También os comentaré que para esta receta los moldes no hace falta pintarlos de mantequilla. Yo es que este, como es nuevo, lo he lavado y lo he secado, le he puesto esto para que cojamos más confianza entre él y yo. Así pintadillo, que parece que lo he rebozado en vez de pintado. Y esto lo seguimos moviendo. Y esperamos con la frutita, que ya va quedando menos. Ya os digo, dorada cual caramelo. También le podéis añadir un puntito de canela. Eso va a gusto vuestro. Como si le queréis poner cacao en polvo. Chocolate. ¿Entendéis? Es como la base y lo principal de esta receta, la base es pan de calatrava. Que sería esto tal cual. Yo la diferencia es que voy a hacer pan de calatrava con frutas, volteado. Y comentaros que tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Porque es uno de los que más visitas tienen de mi canal. Pero la calidad era muy bajita. Estaba hecho con un móvil patata, en fin. Y eso. Es este, el pan de calatrava con manzana, que lo podéis buscar. Y hay otro que son los pimientos rellenos de mi alcohoy. Que también os lo tengo que resubir. Y otro que es el de las monas de Pascua. Que se comen Pascua. Bueno, así. Acabo la compota. ¿Veis? En este punto ya tendríamos una mermelada de cualquier fruta. Mismo peso de fruta que de azúcar. A ver, lo he retirado del fuego para enseñaroslo. Porque si no. ¿Veis? Así sería ya directamente una compota de manzana o de melón. Y si lo trituramos todo, pues tendríamos una mermelada. Ahora voy a dejar que esto se haga un poquito más oscuro. Y lo pondré en el molde. Observad que color más bonito. Es como caramelo. ¿Veis? Con frutitas. Ahora voy a poner esto por encima. Retiramos cucharas. Vamos a mover un poquito esto más. Si os queda algún trocito así como entero, tranquilas que ahora en el horno todo se infla. Como si hicierais sopas de pan. Ahora todo esto por encima. Sin miedo. Si se intercala alguna fruta, no va a pasar nada. Así. Por no poner el trípode con una manita. Para que veáis lo sencillo que es. Ahora sí. Y al horno. Durante 30-35 minutos. Vale. Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a esperar que se enfríe. Y lo vamos a dar la vuelta como si fuera una tortilla. O bien pasamos un cuchillito por aquí, quitamos el molde. Y luego lo giramos. Hay que voltearlo. Esperamos que se temple casi frío. Y ahora una vez fría, que se nos ha bajado y se queda compacta. Vamos a pasar el cuchillo y darle la vuelta. ¿Veis? Así quedaría puesta de esta manera. Pero es volteada. Colocamos plato encima como una tortilla. Y alejó. Damos la vuelta y así quedaría. Ahora cortaré un trozo para que lo veáis. Pan de cada traba y frutas. Delicioso, barato. Y así quedaría por dentro. ¿Veis? Que esponjoso. Riquísimo. Y ahora lo principal. Daros las gracias, muchas gracias, por haber pasado este ratito conmigo. Y ya sabéis, si queréis estar informados de cada vídeo que subo, os suscribís o dejáis la campanita activada. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.